La democracia se volvió a entrar. Y todavía andan los duendes por ahí, caminando por esos pisos, ¿no? Y nos acordamos de tantos muchachos. Hoy yo pensaba en mi casa, por ejemplo, al loco espósito que anda por la calle, pobrecito, donde lo agarre la noche, ahí duerme. Después me acordamos de pisar un compañero que le decían al guerrillero, porque donde estaba una movilización del sindicato, allí está bueno. Y Kichitián era un compañero que hasta los contrarios quería. El tema del Jalurrutia, que tenemos una deuda, nosotros acá tenemos que sacar un sello en homenaje a él, porque era el famoso Caratrava de la Escolita del Crima. Era compañero nuestro, estuvo preso con nosotros en San Ramón. Y Ricardo Rodríguez, Ricardo García, cantidad de compañeros que se me venían a la mente anoche. Y bueno, compañero, acá se va un pedazo de la historia del sindicato desde el punto de vista de todo lo que ha pasado. pero nosotros no nos sentimos ningún caudillo, ni somos como tiene que ser. Entonces, yo quisiera decirle todo lo que ha pasado en todos estos años con los diferentes directores. nos vamos con el orgullo que nos hicieron el cargo para ver si queríamos integrar al director, y dijimos que no, porque si agarramos, teníamos que depender del gobierno desde el momento, no como han hecho otros, que eran dirigentes sindicales, y ahora tienen la boca tapada. Entonces, antes decían una cosa, y yo voté a este gobierno. Bueno, pero lo que está mal, nosotros no nos vamos a callar. Le queremos decir que, otra novedad, tenemos un pequeño decreto sobre el tema de la ley postal. Y bueno, compañero, les agradezco que hayan venido. Todos estos años, de repente con algunos hemos tenido contronazos, pero todo ha sido por el bien de todos. y vamos a quedar acá, vamos a quedar en nuestras casas, para lo que podamos ayudar. Como dijo una vez, siempre lo repito, como dijo el de Carrera, seremos brujos de consulta, como las tribus. Por lo que podamos ayudar, ahí vamos a estar. Así que, hasta la victoria siempre. Y no sé qué, Alfredo va a quedar diciendo hablar. Gracias. Compañeras, compañeros, hemos llegado a una altura de la vida donde queremos haber visto muchas cosas. Pero lo principal de esto es, como dice Andy, mi trabajo de Dios me la podemos contar. Y, todavía para los compañeros más jóvenes, que no conocen mucho de lo que ha sido la historia de este sindicato, un sindicato chico, un sindicato donde a lo que respondían, a decir, al correo, no ha influido ni crea mucho en lo que es la economía nacional, y sin embargo es uno de los sindicatos que en los últimos 30 años que ha perdido más en el tema. Por eso es respetado y querido en dos lados. Por eso, compañeros de acá dirigimos, como alguna general, integramos a la Secretaría, le damos presidente de COFES, todo el tiempo en sus vistas. y eso fue porque la gente aprendió a pelear y que no tiene que operarse de eso. Cuando nosotros comenzamos en esto, acá se cobraban los 10, los 12, habíamos sacado una resolución que si no cobramos el 10, había cumplido. ¿Se dan cuenta de eso? Porque compañeros que estábamos, que entramos con un campeón muy grave, tenemos que quitar todos los meses, estamos hasta 2, 3 meses sin cubrir. Cuando dijimos, sí, usted lo aguantará, nosotros no, nosotros vamos a pedir que seamos pelear. Y logramos cosas, cosas infinitas. Acá se hicieron los pins, se dio ya la huelga sin una sola decisión. Acá compañeros tuvieron huelgas de 6 meses en la posibilidad. cuando Sanguinetti dijo que nadie le había dado una huelga a nosotros y le ganó nada. En el obsequio de nuestro presidente no quería que te fueras invitando sin la cartera. ¿Se ríen? ¡Ah! 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 La verdad, hay que respaldar a esta compañía que tenemos ahora, hay que respaldar. Y ustedes pueden seguir ayudándonos de así, porque está mejor que Lucha, vamos, que esta cabeza está bien. Por eso no le hagan la brilla hacia Cancún. Ahí va, ahí va, por eso. Vamos a reír con nosotros siempre. Ya queremos. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingravidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse, de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente en quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar, se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta, lejos del hogar, murió el poeta lejos del hogar, descubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el jilguero no puede cantar, cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada no sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso.